Bueno, aquel me caga todo. El argentino, la gente coordinadora de la cortiza. El paisano, córremelo. Y también se prepara Guillermo Villacorta, Sebastián González. Se prepara el Rodrigo, Rodrigo, cabeza a cabeza, abajo del arco. Y es para sacarla, viene ahí. Muy bien la cortiza de... Vamos a arrancar. Ahí vamos, vienen los dos muy parejos, la gente de General Arenales. Socorro, Socorro General Arenales. Ahí viene Marito Levantado. Ahí viene compañero a la hora de largar. Vienen pa' llegando los seis igual para sacar. La cortiza está enterida. Y ahí vienen los seis. ¡Ah, hay Marito Levantado! ¿Qué jurado le va a decir? Que es valida de Facundo de Mines. ¿Quién son los hermanos de encontrar acá en el car? Vienen los dos. Viene Silberto, viene Pablo, viene Pablo, Silberto. Y los dos para eso. Abajo del arco para sacar, amigo. Muy bien el jurado me dijo que era. La de Sebastián González. Muy bien. Los dos de Salto Argentino. Abasai Uri, viene Marito Levantado. Abasai Uri. Vamos, me va a decir que es valida. Vamos, muchachos, que venimos. A ver cómo viene César Iván. Ahí vienen los dos. Los dos vienen para sacar a Abasol Arco. Le van a tirar. Iván, los dos y pasaron. El 25 de mayo está de fiesta en la sociedad rural. Vamos, muchachos. Largaron y se prestaron y dijeron, vamos y vamos. Vienen los dos, muchachos, un poquito más adelante. Torrillo, vamos, se venía Marito Levantado. Ya sacaba. Ay, qué lindo que viene, Marito Levantado ahí. Vamos, largaron los tres. Se vienen los tres. Los dos hermanos y el amigo. Los tres vienen para derecho para sacar. La está puesta para todos iguales. Ahí viene Marito Levantado. No sé cuál es eso. Ya el jurado está en punta. Como recién dije, van a llegar al arte para sacarla. Vamos, amigos. Les digo, mano Levantado. Creo que Marito Levantado corría. El jurado me va a decir, vaya.